Realmente Juan Gabriel lo que estaba bien entendido es que Juan Gabriel va a donar su casa para hacer un museo. ¿Pero ya de qué hora salimos que están embargadas por Hacienda? Pues así no sabíamos nosotros. Yo realmente no estoy enterado a fondo de eso. Lo único que tenía era que la casa la iba a donar para... ¿Y va a ser la de la LER, don't you? La de la LER, sí. Es la que está embargada. Son las dos veces que en la noche... ¡Más, hombre! Pues ahora hay que pagar el barrio. ¿Eh? Algaros a mi te toquil, por favor.